Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a su canal de noticias, No Timis, donde te mantenemos informado de todo lo que sucede en el mundo día por día. Las inclemencias meteorológicas en torno al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos han causado problemas los cuales van más allá de simples interrupciones en los viajes, afectando eventos significativos como el desfile de Maxi e incluso llevando a algunos invitados a cancelar sus planes debido al mal clima, pues las condiciones climáticas erráticas del final del otoño pueden ser peligrosas, generando desde intensas nevadas hasta huracanes y tornados, en un periodo donde los incendios forestales aún son un riesgo considerable. En el Día de Acción de Gracias inicia la temporada de festividades con sus seres queridos, pero estas celebraciones pueden verse afectadas adversamente por condiciones meteorológicas severas, pues entre el 21 y el 23 de noviembre del año 1992, en la víspera de esta Navidad, Estados Unidos experimentó 94 tornados, los cuales se extendieron desde Texas hasta Las Carolinas y hasta el Valle de Ohio, causando la muerte de 26 personas y unas 641 personas heridas, según estos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Aunque la frecuencia de tornados en Estados Unidos ha sido mucho más alta desde los años 90 en comparación con décadas anteriores, el promedio en noviembre es relativamente bajo, siendo solo 8 entre 1950 y 2018, uno de los mejores registros mensuales. Este evento de 1992 fue tanto devastador como sorprendente, con la mayoría de las fatalidades en Mississippi y daños extensos en Texas y Georgia, afectando a 13 estados. Además, el concepto de ciclón bomba, una violenta tormenta de invierno que se intensifica rápidamente no era muy conocido cuando un poderoso frente frío azotó entre California y Oregon dos días antes del Día de Acción de Gracias, en 2019. Hoy en día, el término es mucho más familiar, especialmente desde que ese sistema dejara más de 10 centímetros de nieve en unos 30 estados, alcanzando hasta Maine. Pues recientemente, Estados Unidos ha enfrentado desafíos adicionales con la nieve y la lluvia, y se anticipa otra oleada de mal tiempo, los cuales podrían perturbar los viajes previos al Día de Acción de Gracias. Un trágico incidente ocurrió en California, el cual involucró a una persona que falleció en un vehículo sumergido en las inundaciones, mientras el estado se preparaba para más lluvia y manejaba los restos de tormentas anteriores. Se espera que un sistema de baja presión genere lluvias en el suroeste en el día de hoy jueves 28 de noviembre del 2024, antes de moverse hacia el noroeste, afectando áreas desde Boston hasta Nueva York, con lluvias y ráfagas de vientos muy fuertes. Partes del norte de Maine podrían experimentar nevadas, mientras que un desplazamiento más hacia el interior del sistema podría resultar en menos nieves en las áreas montañosas y más precipitaciones en otras regiones. Sin más que decir, esto es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal si no estás suscrito. Mi nombre es José y esto es Notimis.